El director del CENEPA, Julio Mansur, dijo que el servicio está trabajando de cara al nuevo rebrote de dengue en el país. Destacó que los tres serotipos están presentes en el territorio nacional y que la adquisición de las motocicletas posibilitarán un mayor control de la enfermedad en la capital e interior del país. Los serotipos, hablando de dengue específicamente, el serotipo 1, 2 y 3 está circulando por toda la región. Brasil hace ya bastante tiempo está reportando la circulación del serotipo 1, 2 y 3 con mucho énfasis en el serotipo 2. Pero volvemos a reiterar que las formas clínicas graves del dengue no están relacionadas a un serotipo determinado. Lo que ocurre ahora es que al tener una inserción de un nuevo serotipo, lo que estamos teniendo es un área hiperendémica, aumentando las probabilidades de que aparezcan formas graves del dengue. Ese es el principal desafío para la salud pública. Hemos contratado 124 personas más en el mes de diciembre para mejorar nuestra capacidad de respuesta. Hemos adquirido vehículos, insecticidas y hoy estamos haciendo entrega de 118 motos para que podamos mejorar nuestra capacidad de respuesta. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Oscar López para ABC TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!